Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hace unos días, imagino que lo recordaréis, quien ve todos mis vídeos, que os hablaba de que había salido ahora a la luz y hacían bastante énfasis en decir que Leticia estuvo en las reuniones de esa abdicación de Juan Carlos I. Imagino que todos estáis al tanto de esto, incluso muchos me dijisteis en comentarios que ya erais incluso conocedores, de que Leticia de alguna manera preparó. Pero ahora, tras que el día 2, si no lo sabéis, es cuando se han celebrado de alguna manera los 10 años de esa abdicación de Juan Carlos I, que sí que es cierto que en pocos sitios se ha hablado sobre el tema, pero sí que ha habido una especial reunión entre antiguos jefes de la Casa Real en ese entonces de Juan Carlos I y gente muy próxima y han desvelado cierta información. Pero hay algo que aquel día pasó por alto y es esta humillación pública que yo os voy a traer. Y ahora, hablando de todo lo que estamos hablando sobre Leticia, pues ha salido a la luz como sí que hay algunos periodistas que se dieron cuenta de esto. A través de Vot Populi nos hablan de cómo fue esa humillación que no fue solo una, sino fueron unas cuantas que incluso cuentan que Felipe se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo su padre con su mujer, quienes entonces eran príncipes de Asturias, ya casi casi a un paso de ser los próximos reyes de España. Y Felipe le llamó incluso en diferentes ocasiones la atención a Juan Carlos, pero él no quiso hacerle ningún tipo de caso a lo que su hijo le estaba diciendo. Así fue la humillación pública de Juan Carlos a Leticia por la que tuvo que incluso intervenir Felipe. Diez años después de esa abdicación, Pilar Eire desvela ese desprecio público que le hizo Juan Carlos a Leticia durante ese acto oficial que se celebró el 18 de junio. Fue el día 2 cuando se anunciaba que Juan Carlos, además él mismo lo decía, en esa especie de rueda de prensa que dio para decirnos que iba a abdicar. Y el día 18 es cuando realmente sucedió esa abdicación y aquí tenemos una de esas imágenes, os las pongo un poquito más en grande. Como podéis ver está Felipe diciéndole algo a su padre y Leticia con cara de pocos amigos, vamos a decir así. Dicen que el tiempo ha destensado un poco esa mala relación entre el emérito y Leticia. Algo que no todos se creen, yo principalmente no me lo creo. Yo creo que incluso puede ser hasta más tirante que al principio, conociendo ahora todo lo que conocen y conocemos. Y es que mucho se ha hablado en los últimos años sobre esos problemas que siempre han tenido dentro de la familia, principalmente sus suegros con Leticia. Una enemistad que se remonta al inicio de esa relación entre ellos, como ya todos sabemos y más como vamos a ver ahora en ese libro de Adiós Princesa, que ya sabéis que hoy tenemos el estreno y en ese entonces eran los príncipes de Asturias, la cual su ex monarca no vio con buenos ojos. Como sabéis, Leticia no era bien recibida en Zarzuela por parte de sus suegros y así lo han asegurado muchísimas fuentes, que incluso apuntan a que Juan Carlos vio en Leticia a la persona responsable de su caída, esa abdicación y después ese exilio. Así lo ha señalado hace ya unos años Pilar Eire. No es ahora que nos lo cuente como una novedad, sino que ella siempre lo ha contado, que para Juan Carlos Leticia ha sido la que lo ha llevado al abismo, por decirlo de alguna manera. Y con motivo de ese décimo aniversario de la abdicación, pues se desvela esa humillación o esas humillaciones que pasó un poco desapercibido aquel día o quizá nadie quería hablar sobre el tema. La cuestionada actitud de Juan Carlos en esa ceremonia de abdicación. El 2 de junio es cuando se cumplen los 10 años que él anunció esa abdicación y una decisión que no fue nada fácil para él, incluso en ese vídeo que yo os traje de esas reuniones que hacían para que todo saliera bien en esa abdicación. También os dije que algunos expertos, gente cercana a Juan Carlos, dice que el día que anunció ese 2 de junio su abdicación, estaba incluso nervioso, algo bastante poco normal para él, que incluso descubrió cómo su entorno había planeado a sus espaldas su relevo. Fue un golpe totalmente inesperado, lleno de incógnitas, de misterios, que llevaba preparándose desde hacía más tiempo del que nos imaginamos a espaldas de Juan Carlos, que no quería abdicar de ninguna de las maneras. Esto nos lo ha contado Pilar Eire y también nos lo desvelaba yo en aquel vídeo. Ha sido la experta en Casa Real quien ha revivido aquella ceremonia de ese 18 de junio del año 2014 cuando Juan Carlos firmaba esa abdicación. Un acto breve e inesperado sobre la marcha ya que no había precedentes y tuvo que improvisarse con la ayuda de algunos expertos en protocolo. Claro, nunca se había realizado algo así, no se sabía cómo se tenía que hacer. Aquí tenemos esa imagen de los reyes eméritos, en ese entonces todavía los reyes actuales con sus sucesores. Fue después de esa ceremonia cuando, tal y como nos cuenta Pilar Eire, Juan Carlos despreciaba a Leticia a la vista de todos los que allí estaban. Juan Carlos no miró a su nuera ni una sola vez durante toda esa ceremonia oficial. La ignoró como si no estuviera ella en ese acto y es que hasta en dos ocasiones distintas Felipe le dijo en voz baja a su padre que la saludase. Como habéis visto, os he puesto esa primera imagen donde se le ve a Felipe como que le dice algo a su padre y aquí tenemos otra imagen que parece que es algo parecido. ¿Quién sabe si esas fueron las dos mínimas ocasiones en las que se pudieron percatar los periodistas de que Felipe le estaba de alguna manera llamando la atención a su padre? Como todos sabemos, Juan Carlos es bastante tozudo y se negó a saludar a Leticia. Unas imágenes históricas que se han reproducido en muchísimas ocasiones y de hecho fue una ceremonia bastante extraña. Se podía ver a los cuatro sentados, hacen una pequeña comparación comparándolos como si fueran cuatro viajeros en el metro que no se conocen absolutamente de nada. Frente al público donde estaban altas instituciones del Estado había expresidentes políticos, históricos y también familia del rey que salía. No sus hijas, sino sus hermanas. Estaban Pilar y Margarita y otros representantes más bien Juan Carlistas. Y según cuenta Pilar Eire, durante ese acto de abdicación Juan Carlos paseaba una mirada por todo el salón y es que tal y como ha añadido también ella, no solo en su blog de lectura sino en su canal de YouTube, que ya sabéis que habla mucho sobre el tema ese día en cuestión tenía muy mal aspecto, incluso se le veía muy triste. Algo en lo que también tuvo que ver su amiga entrañable, Corina Larsen que ya en ese entonces estaba muy desencantada y desenamorada de él y dejó de contestar a sus mensajes y le respondía con evasivas a los planes que Juan Carlos quería tener en un futuro con ella. Para todos fue un momento bastante incómodo como también cuentan muchos cronistas de la prensa monárquica y es que Juan Carlos esos días se había enterado de que el grupo que trataba de echarle de su sitio según decía él con amargura, decía que le querían echar a patadas estaba compuesto por, como también ha dicho Pilar Eire los cuatro magníficos, cuatro hombres de la casa su hijo entre ellos y también Leticia, su nuera una persona ajena a la familia estaba preparando la abdicación del rey ella estaba opinando y poniendo el lugar hacia arriba o hacia abajo según si le gustaba algo o no y así es como él se lo imaginaba si algo le gustaba, hacía que sí y si algo no le gustaba, hacía así y para ella es una humillación pública lo que Juan Carlos hizo pero yo creo que es más humillación lo que hizo Leticia que es echar a Juan Carlos para estar ella donde está ahora tal y como han confirmado hace unos días por ejemplo el exjefe de la Casa Real en esa reunión que yo os dije en una entrevista que han hecho varios expertos unos días antes Rafael Espotorno que ha sido el hombre de confianza de Juan Carlos primero durante unos cuantos años la por entonces princesa de Asturias participaba activamente en ese grupo de trabajo que se creó para realizar esa abdicación algo que cuenta Pilar Eire que molestó bastante a Juan Carlos y dice textualmente Leticia fue a saludarlo y él le giró la cara no le quiso dar un beso fue una escena bastante violenta la verdad pero no solo el hecho de no saludarla sino que como también cuenta Pilar Eire dice que Juan Carlos no la miró ni una sola vez durante la media hora aproximadamente que duró esa ceremonia dice supongo que para Leticia esa media hora se hizo interminable sabiéndose rodeada de personas hostiles para ella intentaba sonreír pero miraba a sus hijas que era quizá lo mejor que tenía en ese momento cerca suyo y trataba de mostrarse lo más natural posible para que la gente no se diera cuenta que a ella le estaba molestando le estaba sentando mal el desprecio que su suegro le estaba haciendo acabado ese acto Juan Carlos se fue tan rápido a pesar de la cojera que ya tenía en ese momento que casi incluso se interpuso en el camino de Leticia y de sus hijas que se quedaron algo desconcertadas una actitud que no pasó desapercibida evidentemente como os podéis imaginar para nadie ni tampoco para su hijo que intervino para apoyarla en ese momento y como dice y cito palabras textuales de Pilar Eire Felipe caballerosamente retrocedió para ponerse al lado de su mujer y protegerla y Leonor y Sofía con ese instinto especial que tienen los niños cogieron la mano de su madre y emprendieron los primeros pasos de su nueva vida yo sí que puede parecer unas humillaciones por parte de Juan Carlos os podéis imaginar una situación como esa en la que tú desde un principio no quieres a esa persona porque sabes que de alguna manera va a dar más desprestigio a la monarquía a tu familia y más después de conocer lo que él ya conocía porque estamos hablando del año 2014 y sabemos que en el año 2013 salió y ellos se enteraron de esa bomba casi nuclear de lo que Leticia había hecho supuestamente con Jaime del Burgo o sea imaginaos qué situación para Juan Carlos saber que dejaba en manos de esta persona la monarquía que sí que no vamos a decir que Juan Carlos sea un santo porque ya sabéis lo que opino de él y de sus fechorías pero él pensaba y siempre ha pensado desde que conoció a Leticia que ella iba a traer una posible gran desgracia a España no sé vosotros qué opináis sobre todo lo que os he contado espero que os haya parecido interesante que os haya gustado ya sabéis todas vuestras opiniones comentarios y me gustas que me ayudáis muchísimo con eso y nos vemos en el próximo vídeo